La información ahora del exterior, la situación en España con los incendios forestales que no logran controlar las temperaturas elevadas y el viento intenso han dificultado las labores de los bomberos para controlar los incendios forestales que amenazaron uno de los parques naturales más bellos de España, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Los incendios en las islas de Lagomera y Tenerife, que forman parte de las islas canarias, causaron la evacuación de 4.000 residentes y el cierre de muchos caminos como medida preventiva. Habitantes de 18 pueblos y villas de las dos islas aún no tenían permitido regresar a sus viviendas. La funcionaria regional Nancy Melo dijo que había evidencia que el incendio en Lagomera fue deliberado porque había dos puntos focales con tres kilómetros de separación que comenzaron a arder vigorosamente casi al mismo tiempo. En Lagomera se encuentra el Parque Nacional de Jarayonay, que según los especialistas contiene zonas boscosas que han sobrevivido desde la edad terciaria, es decir, hace 11 millones de años. Gobiernos regionales han indicado que 10 incendios forestales consumían ayer praderas y bosques en toda España, en esta región de España y en las últimas horas fue detenido el presunto autor de estos incendios.